Con los festejos en San Bernardo y Aguas Verdes, se terminó el Mes del Niño en la Costa. Formo parte del staff. Este año tenemos a los chicos de tuning. Hay un escenario de cultura joven, los chicos hacen hip hop. A pesar de ser la última fiesta, estuvo muy bueno. Y somos un grupo de amigos y la municipalidad nos convocó para el Día del Niño para traer autos y que los chicos puedan disfrutar también del tuning y de algunos autos clásicos. Las chicas enloquecen siempre, siempre mirando una foto, ¿viste cómo es? Pero sí, está bueno. Además te alegra un poco a vos también el esfuerzo que uno hace también para tener el auto como lo tiene. Y bueno, a ellos también les gusta mucho, ¿no? Y a la gente grande también, ¿eh? La verdad muy bueno porque los chicos disfrutan del Mes del Niño acá en la Costa, que no se hace en todos lados. Les regalan cosas, juguetes, bicicletas, se sortean muchas cosas, así que está muy bueno. La verdad es algo divino. Muy bueno para todos los chicos, familiar como siempre. Muy bueno. Y está bueno que puedan venir en familia y disfrutar. Les permite tanto a los chicos como a los padres poder acompañarlos en estas actividades. Nada, estoy disfrutando con mis hijos y me parece genial que se haya organizado la fiesta del Día del Niño. El primero que venimos, el primero que venimos, sí. Fui al de Mardajó Norte y Este. Vimos a Mardajó también. Muy lindo todo, por suerte. Estuvo buenísimo. Es más, ganamos una bicicleta con uno de mis nenes y genial, casi que ahora venimos por otra. Me encantó. Muy buena idea.